nuevo choque de Estados Unidos con Cuba Davis con Cruz Gómez el afamado Andy Cruz tremendo boxeador cubano la Davis será el hombre de TNT ahí lo veo el árbitro de este combate por el oro en los 64 kilogramos ya implica claridad en la red corner de Cuba presentamos al boxeador en la esquina roja representando a Cuba Andy Cruz Gómez con el maestro Sebal en el rincón décima pelea de las 15 categorías que muestra Lima 20-19 Cuba puede quedarse con el sexto oro lo que parece paliza en la suma general risueño el árbitro su amigo James Beckles con respecto a Andy Cruz sabe lo que es ganar el oro en un juego panamericano lo hizo en Toronto 2015 pero en la categoría 56 kilogramos una división inferior a la que está combatiendo en esta cita panamericana en Lima saque la cinta y a boxear arranca la pelea en viernes por la noche otro cruce Estados Unidos con Cuba Cuba de rojo diestro Andy Cruz David Azul mirá que derecha que metió el Cuba ya fue este es de los cubanos explosivos panfarrones que va a los bifes plantado el norteamericano tratando de cerrarlo contra las sogas tira Davis escapa el cubano primer minuto Bakles mira atentamente lo obliga el estadounidense Davis el de Maya Azul a estar al máximo de su rendimiento a Andy Ruiz boxeador consagrado lo va a exigir de principio a fin derecha de Andy la metió Cruz cara o cruzera quedaron entrelazados 1'30 en la primera vuelta somos boxeo en Texas Sports cada vez más cerca de la pelea de la Argentina se va sumando a través de Texas por play el pueblo cordobés el pueblo argentino los fanáticos del boxeo los amantes de la disciplina Argentina se vuelve con tres medallas todavía falta ponerle el color ahora la última algo de boxeo doble zurda de Andy cambia el paso emula la maniobra Davis es más largo de brazos Cruz le queda lejos el oponente a Davis que trata de cruzar la zurda de meterla derecha a fondo linda derecha la postura de ataque es clara por un norteamericano que siente cómodo pegado a las hogas el cubano sale con la zurda ascendente lleva la pelea al centro del ring se está terminando la vuelta número uno de tres campana y rincones con comentario el oro busca dueño es interesante lo del estadounidense Keishwan Davis este joven que lo ha salido a presionar a Andy Cruz hombre que consiguió alguna vez el oro panamericano en Toronto seguramente desde el rincón desde el isleño le estarán dando las indicaciones de que tome protagonismo porque de esta manera puede correr serio peligro de hecho está ocurriendo la conquista de la medalla de oro en los 64 kilogramos miren con que calidad el cubano llegaba a destino con un cruzado impecable ante un muy buen oponente décima final en Lima 20-19 arranca la vuelta número 2 somos boxeo en Texas por Estados Unidos y Cuba agrandan las vitrinas de la isla Davis metió una linda derecha cruzada Davis mantiene el apetito ofensivo pero le metió al arranque de la segunda vuelta más voracidad más pressing David Azul Andy Cruz rojo luce interesante la pelea son ligeros vamos rumbo a los medianos con un choque de Cuba y Brasil siempre Cuba si viene el cubano en un rato pelea Sánchez esta pelea tiene arriba del ring a Estados Unidos y a Cuba el cubano ganador de la medalla de oro en Toronto 2015 se llama Andy Cruz su realidad marca que pertenece a la categoría de los 64 kilogramos y la medalla la ha conseguido en una división inferior son los 64 kilogramos choque de zurdas si gana Estados Unidos se sube el segundo puesto de los solos en boxeo último minuto en la segunda mitad de la pelea ya riega menos ahí se la juega Davis pasó atrás le quedó lejos al cubano su oponente sube la tensión por el oro ligero el choque de tribunas el Cuba 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 se hace sentir ahora cruza derecha Davis al ataque viene el cubano salió del letargo fue a buscar quedaron amenazantes mirándose y jurando lo mejor para el round que viene boxeó como un verdadero campeón Andy Cruz su boxeo necesitaba actitud determinación y a ese boxeo florido le agarró le sumó vemencia el isleño para nuestro entender repartir los asaltos el primero para el estadounidense Keishan Davis el segundo para Andy Cruz más firme a la hora de las combinaciones le faltó profundidad a Davis aquella que había obtenido en la primera vuelta por eso estamos ante una tercera vuelta que será definitoria para saber quién se queda con el otro señoras y señores está comenzando la última vuelta a entender de Sergio Charito esta pelea es de Raungana Andy Cruz de rojo Davis de azul será para la escuela Islenia será para la calidad de fuego de Estados Unidos le anticipó la zurda de Davis al pecho la zurda de Davis salió el cubano con mucha calidad y ahora se planta hay que plantarse mete la zurda le hace fallar a Davis sea cierto del cubano metió una mano letal le desacomodó la paradora al norteamericano le prendieron el samba al norteamericano tremenda derecha habrá salido de la zozobra Davis 1'30 amacó el cuerpo y sacó una derecha furiosa Andy Cruz y le da la sensación que después de eso no ha quedado pleno Davis trata de afirmarse en el ring fíjense cómo está la pierna izquierda y se la empieza a jugar en la ruleta de la cierta gana el que estaba más holgado después de que había terminado la primera vuelta el estadounidense ahora ha premiado porque tiene que recuperarlo lo perdido por el crecimiento que ha tenido Andy Cruz lo hace fallar suma con gestos técnicos defensivos ha burlado cada avance de Davis en la vuelta tres Andy quedan 25 segundos llegó justo la escuela cubana para el acierto en la tercera vuelta últimos 10 segundos Davis va a buscar su mano Davis va a buscar su mano pero Andy ya metió su mano señoras y señores final de los 64 estos números y estos detalles este concepto de Sergio Charito todo indica que el cubano se tendría que quedar una vez más con la medalla de oro en los juegos panamericanos por su versatilidad porque cambió el modo de combatir a partir de la segunda vuelta más decidido y llegando a destino por supuesto para ponerlo en una situación incómoda a su rival estadounidense Keishwan Davis ese cruzado es para una de las grandes fotos en la serie final de estos juegos panamericanos conoceremos al ganador Atención el ganador por puntos quien se lleva la medalla de oro en la categoría 64 kilogramos Cuba, Cuba, Cuba agranden la vitrina en la isla este pibe consigue el sexto oro para Cuba mirá, mirá el Michael cubano metió fantasía es un alegro un lado uno en Cuba en Cuba en Cuba en Cuba número 18 en los juegos panamericanos Buleva 2019 Panamerican Games presenta el boxeo Mibes Ventum en 56 kilogramos medal ceremony damas y caballeros en los juegos panamericanos Lima 2019 presentan la ceremonia de premiación de la